En el vídeo de hoy, John se enfrentará a un reto bastante gracioso Y es que tendremos que imitarnos dentro de StumbleGuys ¿Crees que lo hará bien? ¿Crees que yo lo voy a hacer bien? ¿Quién crees que va a ganar este reto? ¡Vamos a verla! Bueno John, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Hola Héctor, ¿cómo andas? Estoy muy bien compañero Hoy vamos a hacer una cosita y va a ser un imítame Uy, ¿voy a tener que copiar todos los protips que tú hagas? Vas a tener que copiar todos los protips que yo haga Y yo voy a tener que copiar también los protips que tú hagas compañero Es una batalla de imitaciones ¡Eso me gusta más! ¡Genial, genial, genial! ¿Qué te parece si empezamos con algo sencillo y nos ponemos en un mapa? Pues oye, que no sea muy complicado para los dos y que podamos pasarlo sin problema Venga, ¿qué mapita? ¿Qué te parece Honey Drop y aguantar los dos en la misma plataforma? ¿Crees que podrás? ¡Claro que sí! A ver, ¿en la misma capa? En la misma plataforma, en el mismo hexágono Eso es complicado Vale, empezamos facilito, chicos, vamos ¡Qué buena skin que tienes! ¡Pero bueno! ¿Te ha gustado, no? Vale, tengo que seguirte Vente para acá Vale, el último... No, 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 no El último que se caiga pierde Pero tenemos que aguantar en la misma ¿Nos vamos a caer? ¡Cáete, cáete, cáete! Vale, 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 nos caemos Me tienes que imitar Eso es, vale Pero es que no sé para dónde vas a ir ¡Tienes que caerte! ¡Tienes que caerte! ¡Vale, vale! ¡Ya lo entiendo! ¡No, John! ¿Y ahora qué? No, ya me habría caído tres veces Vale, John, eh No te has... Hermano, da igual, da igual Vamos a jugar mejor una de Vlogdas o algo así Para hacer salvadas Bueno, John, parece que no te has enterado, hermano Te voy a explicar ahora otra vez, ¿vale? Justamente el día que lo explicaron en clase Yo estaba en el baño, bro Siempre estás en el baño, eh, John A mí me han contado que tú no vas a clase mucho ¡Uy! No te han mentido Vamos a hacer una cosa Eso, eso Calienta, calienta Porque la primera imitación que vas a tener que hacer Va a ser atravesar Mira, muy sencillo Vamos a atravesar así Y hacemos... ¡Ah! ¡Eh! ¡No lo has imitado! ¡Uy! Perdón, perdón Vale, 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 vale Ya estoy entendiendo Vale, me choco aquí Hago lo mismo que hace Héctor Ruiz Vale, vale, fácil, fácil Todo lo que hagas lo voy a hacer ¿Aquí puedes atravesar? ¡No! ¡Biri, biri! ¡Adiós, adiós, adiós! Otro intento, porfa Otro intento Ahora voy a tener que imitarte yo a ti Mejor, porque si no, no me entero John, por favor No he estudiado mucho, eh Voy a clase, pero no he estudiado Sígueme, sígueme Hay que subir por ahí Vale, me vas a tener que copiar todo Vale, ahora chócate aquí Vale, perfecto Bueno, bueno Pero chócate dos veces No me has copiado John, ¿qué haces? Perdón, ya paro, ya paro No estás jugando bien, eh, John Hoy te veo raro Te veo diferente Creo que no le han dado like al vídeo, eh Dejad vuestro like Y me pongo modo pro Venga, va Fuerte like Que si no, John, no hace nada Bueno, John Vamos a cambiar un poquito Nos venimos a Bombarment Tienes que hacer una cosa bien épica Oye, tienes hasta Las pisadas de la lápida ¿Cómo que no hay protips? Mira, un protip Por aquí Tienes que hacer eso No ¿Eres capaz? Lo he intentado, lo he intentado Espera, ¿tengo dos intentos o tres? ¿Cuántos me dejas? Tienes... Venga, va Lo suficiente como para que lo hagas Esa no que va a explotar Esa no que va a explotar Esa tampoco Bueno, va Esta, esta, esta ¡Eh! Y me golpean John, no es complicado Tienes que quedarte encima Y pentear una patada Algo ha sido, algo ha sido ¿La he rozado un poquito? No, esa me va a explotar ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Te cago en su prima, bro! Vale Va, estas, cuando vengan por este lado Por la parte izquierda Tienen que venir aquí Mira, esta, mira, esta Esta es buena No, bro Que venga una, tío Ya, te quedas sin huecos No creo que pierdas un punto, ¿verdad? ¿Me hago? No, no, no Me voy a hacer una ¡Cuidado! Que suba una aquí, por favor Si se lo pides amablemente Te va a decir que sí Te la pido, te la pido, te la pido ¡Esta! ¡Esta! Por favor, por favor, por favor Bombardeo, por favor ¡Ey, ey, ey! Espera, paramos el reto un momento Porque este chico se ha llevado unas cuantas gemas Ya que participó en el sorteo del vídeo pasado Si te gustaría participar en el sorteo de este vídeo Déjale un fuerte like Dime por comentarios cuál es tu nombre de StumbleGuys Y obviamente pon el código H3Z en la tienda Y si ya lo has hecho Muchas gracias por apoyarme Choca el puño porque seguimos con el vídeo ¡Esta! ¡Vamos, John! ¡Vale, vale, no hace esto que sirve! ¡Pum, pam, pim, pam, pum! Conseguido, chavales Chavales, a continuación voy a tener que copiar a Héctor Y creo que ya se ponga algo más difícil Porque todavía parece que soy un noob Aunque lo sea Y quiero hacer alguna salvada Aparte de traspasar bloques Que eso es fácil ¿Qué te apetece? ¡Cópíame, cópíame, haz eso! Vale, bueno, tío Pero qué pasa Venga, ahora me copias tú a mí Ahora por arriba ¿Puedes por arriba? No lo había hecho en mi vida No lo había hecho en mi vida, Julio Venga, a ver qué haces aquí Cuidadito Ah, bueno, me copias tú a mí Yo hago así Hago así Y ahora hago así Vale, perfecto Creo que esto es sin problema No ha saltado hacia atrás, eh Ah, bueno John, tío, hermano Se viene momento de pasárselo con la pelota ¿La tienes? Pelota A ver, ¿qué haces? No la tengo Vale, salvada Ahora una salvada Primero la hago yo Venga A ver qué tal ¿Cómo se te da esto? Confían en mí Confío John, hermano Tampoco fuiste a clase Cuando hicieron las salvadas Lo hago lo mejor que puedo, Héctor John, ven por aquí Porque vamos a jugar Monopoly Pero de una manera más épica ¿Vale? Te cabe Perfecto Muy bien Saltito por aquí Y sube Vale, ¿subo? Corre, corre Nos da tiempo Nos da tiempo Tienes que llegar al trampolín Vamos, John No pasa nada Me has imitado Perfecto Te imitado y me he chocado también ¿Vale? Corre, corre, corre Que tenemos esto Corre, corre, corre Ay, qué buena Vale, hay que ir solo Ahí va Espera, espera Me tengo que quemar Vale, ya está Ahí va Ya somos iguales Vale, ahí va ¿Pro te paga? ¿No algo? Te voy a enseñar un protipo aquí ¿Vale? Buah, me lo sé Llegar hasta el final No, no, necesito que hagas una cosa Necesito que hagas aquí Salto, plancha Y que cuando hagas la plancha Tires la pelota ¿Vale? Salto, plancha Pelota Y luego un salto final Para llegar a la parte de los coches ¡Oh, qué bueno que eres, John! ¡Sí, señor! Vente por aquí arriba Perfecto Ahí está Muy bien, muy bien Llegaste Pero no llego Sí, pero puedes subirte por aquí Mira, encima tienes un... A ver Ojo ¡No! Vente por aquí Mira, mira Por aquí puedes subirte Por aquí Haces así Y haces así ¡Ah, los protipardos! Y aquí Vamos a hacer otra cosa Nos subimos al helicóptero No Bueno, eso de helicóptero Creo que tiene poco Es una vioneta Pero bueno Vale, lo que tienes que hacer aquí Es tirar la pelota De aquí Aquí ¿Llegas? No es real Tienes que llegar 100% Chicos, no es real ¿Vamos? No pasa nada Tenemos otro intento, chicos Vale, John Lo que tienes que hacer Es justamente En el tejado Que está ya Inclinado para abajo ¿Vale? En ese tejado Donde tienes que tirar la pelota Vale A mí explícamelo como tontitos Que si no lo entiendo Sí, sí Bueno Yo no sé cómo explicarte De otra manera ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Uy! Pero me cayó ¡Qué buena! Madre mía John ¿Vale? ¿Y ahora tengo que subir ahí arriba? ¿Contigo? ¡No! ¡No te caigas! ¡No te caigas, cabezón! Estoy mamadísimo Vamos a intentar llegar Con la pelota De aquí Aquí ¿Esto lo puedes hacer? ¡Ay, Dios mío! ¡Pero lo he intentado! ¡Al menos! ¡Ay! ¡John! ¡Ayuda! ¡No te caes! ¡Gracias! ¡Eh! ¡No sabes tener un puño! ¡No! ¿Para qué quieres enemigos Teniendo a estos amigos? La decepción La traición, amigo Vente por aquí ¿Crees que puedes llegar A la parte final así? O sea, ¿te imaginas Que podemos volver Al principio del mapa? No creo, ¿no? No lo sé, tú me dirás, compañero ¿Hola? Ah, no, no se puede Vale, pero vamos a intentar hacer Pero, vale, John Toma, John ¡Ay, ay, ay, ay! ¡John, se llega! No ¿A dónde vas? Tenemos que ir a Blockdash Es mi mazo favorito ¿Lo sabías? ¡Quiero verlo! ¡Quiero verlo! ¡Quiero verlo! Hay que imitar mejor Vale, aquí ¡Vente, vente, vente, vente! Tienes que hacer así Y así ¿Esto puedes hacerlo? ¡Ay, John! ¡Ay, John, hermano! Me he resbalado Que se ha visto en mi cámara Que Stambel Guys No me quiere Héctor, ¿qué te parece? Como soy tan malo Me tienes que copiar tú a mí Mira, para empezar Con la pelota Hacemos así Hacemos así Nos lo pasamos por encima A ver, ¿te da tiempo? Perfecto Perfecto, perfecto Este ya no te da tiempo Pero en la siguiente lo haces Socarte y salir disparado Hacia adelante ¡Qué buen doble salto! Vale, vale Creo que lo puedo hacer sin problema A ver ¡Uf! No me salió Otra oportunidad Otra oportunidad ¿Serio? Mira, aquí el doble salto No pude hacer doble salto A mí tampoco me ha salido John, hay que esperarse un poquito Haces Ahí está, ¿ves? ¡Ahora sí! ¿Qué pasa, compa? ¡Qué grande! Vale, crack salvada Voy a intentar hacerla, ¿vale? Si me sale La siguiente lo tienes que hacer tú ¿A que lo vas a hacer ahora? ¿Y por qué no lo hago a la vez que tú? ¡Olé! Para que me salga bien esto Es increíble Ahora, chocar con los pinchos Vale, esta creo que es fácil ¡Qué buena! ¡Ojo! Mira, animación muy buena esta, ¿eh? Haces así Haces ahí, animación ahí Esa es ¿Puedes? Llego Sin problema Vale, sobreviví Aura esta, bro, sígueme ¿Y baile? No te da tiempo, ¿no? La volvemos a hacer ¿Vamos a hacer otra vez la animación? Esta o lo que sea Vale, la hacemos de nuevo Tenemos que irnos un poquito más adelante Porque si no, no me da tiempo En esta, aquí Y aquí Y baile Vale, vale Y baile Perfecto, buenísima Vale, en esta Vamos a hacerlo así Con la pelota en plan Modo raro Vale, no me ha dado tiempo No me ha dado tiempo Pero salto largo Let's go, ya estaría ¿Qué? Rebotan los pinchos Un poquito raro esto ¿Me hago una salvada rara? ¡Ojo! ¡Qué buena, John! Vale, ahora salto Mira, John ¿Sabes lo bueno de esto? Que puedes hacer así y ya está Literalmente te lo cruzan A ver Son pinchos raros De aquí Hasta ahí con la pelota ¿Vale? Bueno, me acabas de chocar, John Eres un gordo Bueno, al menos he llegado, eh Pero eres un gordo, John Me ha chocado con la pelota Perdona, perdona Mucha cava de burger Mira, mira esta, John Mira esta, mira esta No lo vas a hacer Ay, no No me quiero caer No me quiero caer Ay, ay, ay Ay, no, no, John El día que dieron clases de blockdash No estaban, ¿verdad? De hecho No, no, no estaban Las impartías tú Terminamos con uno contra uno Rápido en un mapa de carreras Superwaterpark te parece bien Superslide, ¿qué te apetece? Superwaterpark Vamos al lío Superwaterpark Vamos para allá Vale, John Varen los emoticonos Vale todo ¿Estás preparado? Vale todo Estoy preparado y he salido antes que tú John ¿Por dónde vas? ¿Qué pasa si ahora te gano? Nada Si ahora te gano yo Todo el mundo tiene que dejar su like, chavales Vale Te voy a ganar, tío Te voy a ganar 100% Hay un protip al principio Que te lleva con teletransporte A la parte final Sí, hombre Nada, venga, chicos Decidle a Héctor Que deje de vender humo John, como te gane Mira, ya te... El de la pelota, ¿no? No te ha salido Yo a mí tampoco No me ha salido Oh, no me ha cogido checkpoint No, estoy en la parte de abajo De atrás de todo No te creo, chaval No hables tan fake Que no se lo cree nadie Madre mía Vaya tonito de voz, chavales No le creo John, no te creo Que casi me salgan todos los protips Sí, sí, sí Uy, estás ahí No, 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 no Vale No Teletransporte Toman toda tu cara Corre, corre, Héctor Por favor, por favor Por favor Háztelo Háztelo Este protip Teletransporte Vale Sí No, pero que haces ahí ya No ¿Qué? Ah, pensaba que te habías caído Pensaba que te habías caído John En la clase que enseñaron a ser chulito Ahí sí asiste Ahí sí asististe, crack Nos vemos en el siguiente vídeo Te dejo por aquí Alguno que otro más Y John ¿Le tienen que dar el botón de suscribirse o no? Hombre, como no lo revienten Voy yo a su casa Y les doy un besito en la frente Ah, bueno Entonces así no le darán, ¿eh? Reventadlo, chavales Chao, chao, chao Adiós